En el día de hoy la Comisión de Alnatura ha aprobado una serie de conclusiones entre las que destacan algunas de las que ha presentado Málaga Horac por su contundencia. En concreto, por ejemplo, se ha determinado que el contrato fue un contrato inusual y que fue llevado a cabo por el empeño absoluto del alcalde de que se llevara así, sin siquiera tener los criterios técnicos y haber sido bien informado para ello. Otra de las conclusiones es, por ejemplo, que se pagó un canon completo por un proyecto que se redujo en al menos dos tercios y aún así se pagó por parte del Ayuntamiento a Art Natura unas cantidades que correspondían a un proyecto mucho más amplio. La verdad es que el hecho de que el equipo de gobierno ocultara que el proyecto del Museo de la Gema había fracasado y que ofreció hasta 140 empleos para engañar a la ciudadanía con fines electorales nos parece una de las conclusiones más determinantes de qué falta de respeto tiene este equipo de gobierno a la ciudadanía malagueña. Las expectativas que creó cuando ya sabía que Art Natura no iba a seguir, que Art Natura no se iba a abrir, que no iba a funcionar, aún así mantuvo en época electoral la oferta de empleo. Hay otras que tienen que ver con los sobrecostes que pudieron ser evitables. Estamos hablando de los modificados, los famosos modificados que se realizan en las obras públicas, en este caso en uno de los edificios de Tabacalera. Un modificado que fue llevado a cabo también en contra de la consultora externa que tenía que hacer las recomendaciones oportunas y ese modificado costó a la Friolera de 5 millones de euros, el 20% del presupuesto para la remodelación completa de todos los edificios de Tabacalera. También se financiaron actividades completamente ajenas a Art Natura con ese dinero que el ayuntamiento le entregaba anticipado a los explotadores en el futuro de esos edificios con ese museo. Pero la conclusión determinante de todo ello es que Art Natura ha sido el mayor fiasco de toda la legislatura del PP y nos ha costado a los malagueños y malagueñas en torno a 40 millones de euros. Y eso la verdad es que no se puede dejar pasar. Desde nuestro grupo Málaga ahora seguiremos investigando sobre todo esto, sobre esos costes millonarios, sobre esos sobrecostes y llevaremos a cabo las acciones fuera de la responsabilidad política que hemos exigido en el día de hoy para que se busque también cualquier tipo de otras responsabilidades en el desarrollo de este proyecto fallido, fiasco, tremendo y que al fin y al cabo ha sido un perjuicio y un daño a las arcas públicas del Ayuntamiento de Málaga.